¡Vos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Gracias! ¡Och! ¡La carne! ¡La carne! ¿Por qué lo convocan? ¡Ese es malo! ¡Ven a sacarlo de una vez hoy! ¡Que el árbitro no nos cobra ni hunda! ¡Ni hunda! ¡Tocalape! ¡Compare! ¡Chino! ¿A cuántas las entradas? ¡150 locos! ¿Y para el peruano? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Cuánto falta? ¡20 minutos todavía! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Compare la misma! ¡Siempre me compare! ¡Nunca rechaza! ¡Nunca se manda al medio! ¡Ya no se empataron! ¡Si Messi con Messi igual le ganamos! ¡Vamos a ganarle argentino! ¡Vamos a ganarle compadre! ¿Qué estás hablando peruano? ¡Nos estamos primeras en el ranking! ¡No vale compadre! ¡No pese! ¡Mete con el ranking! ¡No vamos a ganarle! ¡Sí! ¡No vamos a ganarle! ¡No os vamos a ganarle! ¡No vamos a ganarle!